Sí, buenas tardes amigos mezcaleros, soy Israel Hernández Santiago, nosotros somos productores de mezcal y maguey. ¡Viene, viene, viene! ¿Qué tal? En esta parte estamos subiendo el maguey a la camioneta para llevarlo a la fábrica y empezar con el proceso de cocción. Buenos días, yo me llamo Ernesto Hernández, estamos en la plantación de Santiago Madotlán, estamos en la selección de agave para elaborar un buen mezcal. Por ejemplo, aquí tenemos un maguey que ya está listo, maduro, alrededor de nueve años, ya listo para hacer un buen mezcal. Una vez ya seleccionado el maguey capón, procedemos a despencar los magueyes. El capón nosotros lo llamamos cuando el maguey ya saca quiote, a esto nosotros le podemos llamar un maguey capón, ya listo para hacer un buen mezcal, maguey ya picadito alrededor de nueve a diez años. Aquí con nuestras herramientas de trabajo y con la ayuda de nuestros empleados, podemos darle un buen corte a nuestro agave. Agopamos lo que es el machete, la hacha, la coa y un marro para poder obtener un buen corte. Nosotros también utilizamos lo que son las pencas, una vez ya secas, las pencas del maguey verde, lo podemos ocupar como combustible. Estas son las pencas, estas pencas lo podemos usar para las tortillas, para volverlo a quemar bajo el hornillo, y todo, es una buena materia. ¡Gracias! 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 Para aprovechar un poco la humedad y tener unos buenos agaves de calidad.